Recordemos que, bueno, pues, COVID como todas las enfermedades podemos otros tener e ir analizando ahora sí que la mortalidad y la letalidad de las enfermedades en los diferentes grupos de edad. Y es importante reforzar esto que acabas de decir, Marco. Ningún grupo de edad es inmune a la enfermedad. Ningún grupo de edad podemos decir que no puede enfermar y no puede llegar a fallecer. Si hacemos el porcentaje del total de camas que tenemos disponibles sin ventilador, pero para la capacidad del Estado, que son 1.589 camas en total, estaríamos teniendo una ocupación hoy día del 27.8%. Y para disponibilidad en el tema de intubados, la ocupación es del 20%.